El gas para encender esta llama y tierra fertilizada son dos productos que se obtienen a partir del estiércol de la vaca. Si, escuchó muy bien, estiércol de la vaca. En la granja experimental del Infrance de los técnicos de agroindustria y agropecuario, obtienen estos dos productos a partir de un proceso que se lo vamos a contar en la siguiente nota. Definitivamente, en la granja del Instituto Nacional, Dr. Francisco Martínez Suárez de Chalatenango, han encontrado la manera de utilizar todos los productos orgánicos con los que cuentan, pues la obtención del gas metano que utilizan en las cocinas de la planta de procesamiento agroindustrial y el fertilizante orgánico que utilizan para mejorar los cultivos son productos del estiércol de las vacas. Esto lo logran a partir de un biodigestor, que no es más que un contenedor herméticamente cerrado, donde se mezcla el estiércol con agua y por un proceso de fermentación anaeróbica, se obtiene el biogás. Acá en este lugar nosotros convertimos prácticamente el estiércol de las vacas en fertilizante orgánico y también producimos gas metano. Nosotros traemos el estiércol de las vacas, ese es depositado en una fosa, la cual homogeniza toda la mezcla y la mezclamos con agua. La descarga viene por esta tubería y ahí mismo entra a una fosa que está en el biodigestor. En esa fosa se acumulan todos los líquidos y posteriormente en esta parte azul es donde se acumula el gas metano, para que posteriormente la podamos nosotros utilizar en la planta. La obtención de gas metano a partir de un biodigestor permite el ahorro de recursos económicos en la granja, pues todo el año prácticamente no han comprado un solo tambo de gas. Además, es un proceso amigable con el medio ambiente. Los biodigestores tienen como finalidad principal la captación del gas metano para poderlo utilizar en la cocina y evitar que este gas se vaya a la atmósfera, la que causa el efecto invernadero. Entonces, este proceso es totalmente amigable con el ambiente porque no hay contaminación ni del suelo ni de la atmósfera, ya que el material sólido que sale nosotros lo utilizamos para la producción de hortalizas, que se convierte en un fertilizante completamente orgánico. La producción de gas es constante, lo suficiente para cubrir las necesidades de esta fuente energética en la planta de procesamiento agroindustrial. Estamos produciendo un tambo de gas por día. Un tambo de gas por día. Esa es la capacidad que tenemos para producir. Y por eso es que como todos los días hay producción en la planta, todos los días hay procesamientos, todos los días se tiene que alimentar el biodigestor y todos los días se está sacándole gas también. Llevamos todo el año lectivo, de enero a la fecha, agosto, que no compramos gas para la cocción. De esta manera, la granja experimental del Infrans continúa desarrollando proyectos encaminados a la autosostenibilidad. El siguiente paso es encontrar la manera de envasar este tipo de gas, para que sea utilizado también en otros espacios de la institución, como por ejemplo, el comedor institucional. Con imágenes de Manuel Rodríguez, informó para Telenoticias 29, Eudicampos.